¡Hola! Hoy os saludo desde El Espejo Pues lo que me he propuesto es enseñaros como yo tengo organizada toda mi colección de maquillaje Todas mis cositas y bueno, solamente es eso Yo las cremas, todo el cuidado de lo que es la piel y el cabello lo tengo aparte Porque aquí no me cabía, es de cristal y aparte me gusta que se vea todo totalmente entero Que se vean todas las cosas desde fuera y eso, poquito a poco cuando tenga más cosas pues los tendré que organizar por cajitas Tengo ese espejo que ya os había enseñado el otro día cuando me lo compré y tengo esta cesta, ¿vale? En esta cesta lo que tengo son mis brochas La primera banda lo que tengo son los maquillajes y he hecho un review de esta marca que se llama Sesderma Y tengo varios como veréis Luego tengo dos de Rimmel y tengo uno de Mass Factor Estos son los que tengo líquidos Luego maquillaje mineral tengo este que es de Elf Que es el tono Fair Y la verdad es que está muy bien Y a su lado, acompañando los minerales porque yo no tengo más Tengo dos sombritas Una en clarito que es la Innocent Y otra en oscuro que es la Confident No las enfoco porque esta cámara no enfoca bien Luego aquí lo que tengo es un dúo de sombras en clarito y en marrón En beige Y aquí a su lado encima lo que tengo son acumuladas tres sombritas Una en un tono oro de Maybelline La tengo, ¿lo veis? El color oro es muy bonito Lo único que pasa que, bueno, que la tengo ahí estropeadilla y la tengo que arreglar Luego tengo, la tengo en color plata también de fiber Y la verdad es que es súper súper bonita Y luego tengo la de Sigma Que, bueno, la de Sigma la tenemos todas Cada vez que no compramos el set de brocha no es la regala Y esa está ahí Luego En su lateral aquí que no sé si lo veis bien, ¿vale? Tengo de Color Institute Tengo dos bluses Trae cada uno de los dos, trae dos colores Aquí lo que tengo son varios cuartetos también de sombras También de Color Institute Los voy a poner aquí en el suelo Tengo este que es así en verde, en marrón, en blanco, en azul Hoy en turquesa No me gustan las sombras estas porque no pigmentan demasiado bien Ni siquiera en los dedos Esta es como tonos rosas, morados Pero mojándolas sí que van bastante bien Pero bueno Esta es un tono marrón Rosados y un poquito así como oro No es como el oro de Maybelline Que se pigmenta una barbaridad Y luego este es en tonos grises y negros Tengo Es el Este, ¿cómo se llama? Los polvos frenzados de Elf Y es el tono buff No lo coge de lejos algo Pero de lejos como que no vale Nada Y luego aquí en su lateral Lo que tengo son las tres cajitas de Elf Estos maquillajes Lo que tengo es El maquillaje compacto Lo que tengo son Unos rubores Tengo los dos de Elf Que os hice el review Y tengo este rubor De anaranjado, rosado Y es de Zuska Luego, aquí lo que vemos Son unos tarritos de Ay Unos tarritos de muestras Y luego esto es de abón Tengo dos cajitas Y son Los polvos Sueltos A ver Que se ve ahí En plan bolitas Pues Esos Tengo dos Y la tonalidad siempre es la misma Yo creo que es el que los he He enseñado Luego Tengo esto Que es el Como un lápiz En polvo Es que en realidad No sé cómo se llama Pero Pero bueno Que vienen en bolsitas Y eso Yo me lo traje de Marruecos Entonces me compré la bolsa Y el cacharrito este Lo voy Rellenando Luego tengo Estos polvos Translucidos Que son de Mads Que es una caja enorme Y la verdad es que para mí Son los mejores polvos Translucidos Que he probado Este viene aquí Con su bolita Y en esta caja de pupas Lo que tengo son Pues más Maquillajes en crema Y correctores en crema Luego Dejo esto ahí Y este aquí Luego Aquí lo que tengo Son bronceadores De Maybelline Hoy de Rimmel Y de Maybelline Que tengo estos tres Que están ya casi Agotados los tres Con unos charrotos Y entonces lo que tengo es Que arreglarlos Estos tres Luego tengo Esta caja de aquí Que es lo que tengo Son Polvos selladores Bueno Al fondo lo que tengo Es el rizador De pestañas de Sephora Y esta torre de aquí Son los Los coloretes que tengo Tengo este marrón Casi todos son en plan Marroncitos Pero son los que menos Utilizo Este es este color Creo que esta marca Ah no Este es de Que es esterma también Y estos bueno pues Son dos coloretes En tonos marrones Que me compré En la farmacia Y luego tengo este Que lo tengo ya El pobre Acabado Acabado Que es de H&M Y luego Tengo estos dos Que suelto Que es de Color Institute Y es color clarito Y la verdad Es que eso Si me gusta Gracias por ver el video Gracias por ver el video